Un campesino fue auxiliado de emergencias después de que presentaron una herida de más de 15 centímetros en uno de sus brazos al ser atacado a machetazos en una celebración del Día del Padre, siendo trasladado de urgencias. Los hechos se registraron en el ejido del roble perteneciente al municipio de Tirablanca, Veracruz. Fue auxiliado por protección civil y trasladado a la Clínica del Seguro Social.